Hola, mi nombre es Rosa María Martínez, estamos aquí en la hermandad mexicana, vinimos a hacer un trámite de inmigración para la bendición de mi esposa, y la hermandad mexicana nos ayudó a hacerlo, y gracias a Dios ya tenemos a mi esposa aquí con nosotros. Sí, gracias a la hermandad mexicana, ahora ya estoy aquí legalmente, ya tengo mi visa, y pues muchas gracias a la hermandad mexicana que nos ha apoyado muy bien. Ahora, pues el próximo paso es para la residencia, para la ciudadanía. Los invitamos para que puedan venir a la hermandad si necesitan algo tranquilo. Gracias. Muchas gracias.